Hola, buenas noches. Esto es un pequeño especial. Hoy íbamos a hacer el segundo café a la tarde, como habíamos comentado. Teníamos todos los temas preparados, los vamos a incluir obviamente en este programa, y ha pasado lo de la isla de Palma. Y un poco hemos dudado, a ver qué hacíamos, qué dejamos de hacer, hemos empezado a hacer seguimientos, se nos ha ido el día encima, y finalmente hemos decidido convertir todo en este confirmado, que tendrá un formato más tipo el segundo café, donde iremos desgranando los temas, para intentar al menos estar hoy en presencia de todos. Primero, tampoco olvidarnos, recordar y agradecer el programa ayer de conversaciones con el equipo Zulú, que fue nuevamente otro éxito por nuestro canal. Cualquier programa de estos, con miles de visitantes, es un éxito con los recursos que tenemos, con lo cual, también felicitarnos en este primer aniversario del canal. Vamos, si le parece, al tema de la isla de Palma, y un poco a explicar la situación. Creemos que todo el mundo la conoce. El volcán ha empezado, ha explotado, por ejemplo, de alguna manera. Ha erupcionado a las 3 y 20, me parece que ha sido. Todo se ha precipitado, ríos de lava para arriba, cosas para abajo, movimientos en la política, cambios de planes. El presidente que tenía pensado ir, como habíamos anunciado ayer, a Nueva York, ha cambiado de plan y en principio se ha ido a la isla. Y, según parece, mañana ya se va a Nueva York o se ha ido prácticamente a hacer la foto, pero hay que decir también que al menos ha ido. Saben que aquí nos gusta criticar cuando toca crítica, pero en este caso el movimiento ha sido sensiblemente rápido. También se ha movilizado la UME y también diversas comunidades. Hay que hablar, en este caso de Madrid, han ofrecido cualquier tipo de ayuda a los habitantes de la isla. Habrá que estar a la expectativa, nos comentan que es una situación, vamos a decirlo así, un poco extraña, en el sentido que es una situación, y va a sonar raro lo que vamos a decir, planificable. La velocidad a que se mueven los ríos de lava es bastante previsible, vamos a decirlo así. Se mueven a unos cientos de metros por hora, más o menos, quien haya visto las imágenes. Es impresionante, también lo decimos, a más de mil grados, o sea, por donde pasa, no hay manera de pararlo. Bueno, comentaba algún experto, hemos visto en las últimas horas que en algunos países se habían hecho intentos de pararlo con grandes movimientos de tierra, pero parece que no acaba de ser una idea en este escenario. Pero al final hay que ver por dónde va el río de lava, y miren, pues por donde pase, pues pocas cosas se podrán hacer. Habrá que hacer la previsión exactamente por dónde pasa, y ya hemos visto que se ha llevado por delante casas. Es una situación complicada. Es una situación, lo que decíamos, que como comentaba incluso algún vulcanólogo, el gran problema, el miedo, existía cuándo y dónde iba a producirse esa explosión, ese cráter inicial. Y luego, pues, a verlas venir. Ya sé que suena muy raro, porque estamos acostumbrados aquí, no solo en política, sino en todo lo que hablamos. Por ejemplo, en este programa hablar de situaciones a veces convulsas, que más o menos intentas planificar, pero aquí, realmente, lo único que hay que decir es que habrá que ver por dónde van los ríos de lava. Parece que van a ser dos direcciones, siguiendo pendientes, arroyos, barrancos, vamos a decirlo así claro. Cualquier, ya que tenga un mapa, por ejemplo, el topográfico, unos 50.000 de la isla, nosotros lo hemos visto. Ves el punto originario, y solo hay que trazar por dónde son las pendientes, más o menos, para saber a dónde van a llegar. Va a durar unas semanas, seguramente, y vamos a ver si hay más o no explosiones del volcán. Y, en todo caso, nos sirve un poco para percibir que hay situaciones, aunque hemos de recordar que incluso algún oyente nos había dicho hace un par de semanas, cuando ya se habían activado ciertas alertas, que por qué no hablábamos del tema, y vamos a confesarlo. Nos lo dijo, le comentamos, lo miraríamos, pero realmente son de esas situaciones que, a veces, la interpretación de la política en situaciones naturales se nos hace a nosotros muy complicado. No queremos convertir este programa en un informativo al uso, creemos que hay que hablar, obviamente, del tema de Palma, pero hay que hablar desde la parte del análisis político. Sabemos que, a veces, eso no puede satisfacer a todo el mundo porque busca noticias, pero aquí intentamos, y lo saben, analizar más que explicar informaciones. Es que para eso están los medios, aunque hoy, precisamente, y vamos a la parte de análisis, hemos visto la realidad del cuarto poder en España. En pocos minutos se ha hecho virales desde una presentadora de La Sexta, que, en llamada, según parece, a bomberos o 112, con algún responsable, le ha preguntado cómo se apaga un volcán. En fin, ¿cómo coño se apaga un volcán? De verdad, yo, a veces, me sorprende el bajo nivel de algunas televisiones. En este caso era La Sexta, es decir, donde parece que prima más la belleza, la estética, curiosamente, de una cadena que se llama, no sexista, que la inteligencia. Preguntar esto demuestra el bajo nivel del periodismo en España y el bajo nivel, obviamente, de algunas cadenas de televisión. Otro vídeo que se ha hecho, digamos, rápidamente movible en redes, viral, ha sido el de Fátima, que me voy a mear. En fin, los periodistas no están para según qué cosas, no está la gente concentrada en este país, lo hemos dicho más. En una ocasión, la gente está, incluso decíamos ayer en el programa de Zulú, la gente está infantilizada y se deben pensar que estas cosas son una tontería. Y nosotros siempre decimos que cuando hay situaciones extremas como estas, lo que hay que hacer, pues es ponerse la piel, empatizar, digamos, de alguna manera, de la gente que, por ejemplo, tenía la casa allí y ve como inexorablemente una lengua de lava, a 100, 200 metros, tiene en su camino, su casa y no puede hacer nada. Esas son las situaciones que a veces hay que mirar. En situaciones como estas, son desgracias previsibles, por suerte, de momento parece, y esperemos no equivocarnos, no afectarán vidas humanas, pero son desgracias que acaban afectando a las personas en un aspecto mucho más grande. Una lengua de lava es una de las cosas, históricamente hablamos, y no vamos a hablar nosotros ahora de Pompeya ni cosas de estas, pero que ha sucedido a lo largo de la historia y que en muchas ocasiones ha creado antecedentes que difícilmente parece que tengan solución en un tiempo como este en el siglo XXI. Bueno, no hablamos ya ni de una pandemia ni de un hecho social, no hablamos de un hecho natural, que a veces se hace complicado incluso explicar desde el punto de vista analítico. Nosotros, como decíamos, el presidente ha ido a la isla, se ha presentado de una manera rápida y árdua, no como en otros temas, creemos que ha hecho bien, pero lo decimos con ningún problema, es decir, aquí saben que si creemos que se ha hecho bien, se ha hecho bien, y parece que mañana se va a desplazar ya a Nueva York, con lo cual queda obvio que se ha desplazado para simplemente hacer la foto, pero oiga, pero se ha desplazado, y a veces esos detalles son importantes. Porque el jefe, el presidente Sánchez, estaba hoy, y estos días, con el tema de la luz, estaba y está muy nervioso, y tiene la necesidad de mostrarse, y avanzamos en otros temas, de mostrarse a los ciudadanos como un líder potente y con poder. Según parece, el pasado lunes, recuerden, el Consejo de Ministros el martes, lunes, pasado intervención, en entrevista al presidente Sánchez en la televisión, abroncó, y según hemos leído, y según nos habían dicho, abroncó de una manera ostensible a la ministra Rivera, y le obligó a cambiar todo el plan que tenía para el tema de la luz, acogiéndose incluso a muchas de las medidas que planteaba Podemos. Podemos se sorprendió, jugaron ahí a la frase de Yolanda Díaz, de que nosotros hemos presionado, pero lo que nos comentan, y lo que sabemos, es que realmente les vino de improviso, según parece, el cabreo era impresionante. Y hay que decir una cosa con claridad, cuando un líder pierde los nervios, un líder o un director o un directivo, si quieren pasarlo al mundo de empresa, pierde los nervios hasta el extremo de tener que chillar de forma grave y ostensible a sus mandados, por llamar de alguna manera, en este caso a la ministra, es que realmente no controla la situación, y lleva eso a una reflexión que llevamos haciendo hace tiempo. Que el gobierno está nervioso, que el propio Sánchez está nervioso y que no tiene el control de la situación. Súmenle además lo que llevamos diciendo aquí de hace meses, que hoy ha aparecido en algún diario, no os ha hecho mucha gracia, porque ha aparecido en la portada del mundo como si fuera una noticia novedosa, de que el gobierno tiene miedo a Yolanda Díaz. Vamos, más que los lectores del mundo, lo que le debemos decir es que escuchen este programa, porque lo vamos diciendo hace semanas, por no decir algún mes incluso, y la realidad es la que es. Sánchez con los cambios pensó que Yolanda Díaz era de su vera, que era la persona que iba a aproximar a ese sector de Podemos al Partido Socialista, y se ha dado cuenta de que ella tenía su propio plan, un plan trazado obviamente con Colau, y otra, y como hemos comentado también, que no ha salido todavía en prácticamente ningún medio con Rodríguez, por el que quieren hacer un salto cualitativo a Podemos, convertirlo en ese Podemos 2, para intentar arrebatar a los propios socialistas, los votantes más de izquierda, ante los continuados fracasos del propio Sánchez. Esa es la realidad que hay que tener encima, y es la realidad que pone nervioso a Sánchez. Le toca hacer reacciones instantáneas, como esta que hemos visto hoy del volcán, y la realidad es que estamos delante de un método de trabajo diferente que el que tenía Iván Redondo, obviamente. Cada uno tiene su método, Óscar López y Iván Redondo, mientras que Iván Redondo juega más al marketing, digamos, a la efectividad de una foto, de lo que sea. López cree que es más la proximidad a la gente lo que debe llevar a liderar el país. Son dos enfrentamientos diferentes, dos formas diferentes de ver la realidad, y en ambas hay que tener siempre en cuenta una cosa, que el desgaste continuado del presidente Pedro Sánchez no ha cesado. Y a algunos se nos hace difícil, por ejemplo, esta tour que pretende hacer en las próximas semanas por diversos puntos de España, que obtenga un resultado positivo, porque claro, cuando tú has quemado toda tu imagen, y hablamos del presidente Sánchez, en estos meses de negligencia, de engaños y de mentiras, hay que decirlo con claridad, se hace difícil poder salir a la calle y que la gente te respalde. Imaginen, en tres actos apenas que ha hecho en la calle el presidente Sánchez, no hablamos ahora del acto, obviamente, de Palmas, sino hablamos de lo de Guadalajara, entre otros, creo que era el otro Segovia, se ha manifestado claramente que, por ejemplo, el perímetro de seguridad se ha tenido que alejar del cortejo presidencial por el miedo a los chillidos de la gente. Imagínense si se hace este tour de actos por España y dejan a la gente a kilómetros de distancia de donde esté el presidente, solo irán los elegidos. Hombre, y eso en el siglo pasado, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, que parece la política del señor Óscar López, podría haber funcionado, porque tú, total, tienes la prensa, no sé qué, pero ahora hay todo eso que se llaman las redes, etc., que mostraría la realidad de un Sánchez escondido en actos prácticamente de partido. Vamos a ver cómo reaccionan a estos movimientos. Los nervios son cada vez mayores en la Moncloa y la realidad no puede esconder lo que está sucediendo. Y a todo esto, mañana tenemos más realidad. Ya dijimos que el lunes empezaba la semana con fuerzas, y unos motivos también por hacer el programa hoy, y no dilatarlo hasta mañana. Y es que tenemos a las 10 la declaración del Pollo Carvajal en el tribunal. Veremos a ver qué dice. En principio planteaba que iba a hablar de ETA y de las FARC entre nosotros. ¿A quién cojones le importa esa relación de hace años? Y parece más claro que si habla de Zapatero y su relación con el oscuro mundo del cártel de Sol, de los soles, podría haber algún que otro salto cualitativo de estos temas. Seguramente el juez mantendrá en secreto lo explicado, lo pondrá en secreto de sumario, pero vamos a ver hasta dónde llegan estas implicaciones, si existen o si no existen. Nos dicen, y lo explicamos en el programa de Zulu, eso que se comenta en algunos escenarios de la intranquilidad, por ejemplo, en el CNI, nos dicen que todo lo contrario. Que cuanto más hable mejor, que ellos han hecho su labor, y que su labor no es, como explicábamos ayer en el programa de Zulu, no es salir cada viernes a hacer una rueda de prensa, explicar, oiga, esta semana estamos investigando a este, mañana a este. No. Son servicios de información y servicios, aunque alguno no lo crea, secretos. Y en ese sentido, parece que la tranquilidad es máxima, porque siguen apostando que han hecho lo que se debía hacer en el momento que se debía hacer. Y sus contactos con las agencias, en este caso norteamericanas, siguen siendo fluidos y de total colaboración. Y si con todo eso debe caer, quien deba caer, caerá. Veremos esas declaraciones del pollo Carvajal en los tribunales mañana, pero la mañana también será más compleja. Recordemos que hace tiempo estamos hablando, y fue casi el primer programa en el que se habló del tema del Consejo General del Poder Judicial de una forma rotunda, apostando por enviar a Europa informaciones para que estuvieran atentos al tema. Y en ese caso hubo una respuesta prácticamente inmediata y la preocupación de Europa, pues mañana hay reuniones con el comisario belga de justicia, Reinders, de todas las asociaciones de jueces españolas. La primera, si no nos equivocamos, será sobre las 11 de la mañana con jueces para la democracia, esta que parece más vinculada, digamos, al gobierno, pero todas quieren expresar su queja al comisario europeo de la situación real de los jueces en España. Y como se imaginarán, no son reuniones que vayan a favorecer precisamente al gobierno. En el fondo de todo, volver a la situación de 1985, antes de ese cambio en la ley en el Congreso, donde los jueces elijan a sus miembros del Consejo General del Poder Judicial, como sucede en la mayoría de Europa. Ese es el planteamiento de los jueces, ese es el planteamiento, por cierto, de la Unión Europea, y creemos que por ahí van a ir los tiros. Más presión a España. Recordemos que en ese 85 sí que los jueces aceptaron el cambio, y lo explicamos también en el programa de Zulu ayer, porque venían muchos de una trayectoria franquista y estaban, vamos a hacer la palabra sin miedo, acomplejados, pero ahora estamos delante de una judicatura totalmente nacida en democracia. Ya me dirán, jueces que lleven 45 años ejerciendo, pues estarían jubilados, seguramente, la carrera se acaba con 22, 23, los años que sean, súmenle 45 años de democracia, ya estaríamos con casi 70 años. Con lo cual, todos los jueces actuales, y sobre todo hablamos ya de judíos de instrucción, de todos esos jueces, incluso de los del Consejo General del Poder Judicial, han ejercido en democracia, con lo cual parece lógico que ellos, como poder, que son, elijan a sus propios miembros, y no haya ya complejos como pasó en 1985. Un cambio en la ley que podemos decir que fue puntual, y un cambio en la ley que hay que tener claro, que pasó por lo que pasó en su momento. A todo eso en el gobierno siguen las manifestaciones, y sigue abriendo la boca el señor Bolaños, que parece que cada vez que habla, como decían nuestros compañeros de Zulu, sube el precio del pan. Ahora dice que ve una oportunidad histórica en la mesa por Cataluña. Hombre, algunos pensamos que sí, una oportunidad histórica para reforzar a esas familias catalanas que se forran, para reforzar esa segregación de aquellos que no pensamos como ellos. Y realmente lo que más nos preocupa de las palabras de Bolaños es la prostitución del uso de la palabra Cataluña. Usar Cataluña como si fuera solo la de unos, y no la de todos. Un error muy propio de la televisión catalana, de los medios prostituidos en Cataluña, y de muchos catalanes que creen que la única Cataluña es la suya, y que lo use un ministro de presidencia, implica primero que Bolaños es un auténtico inconsciente, segundo, que Bolaños es un auténtico indocumentado, y tercera, que Bolaños no tiene ni puta idea de qué va Cataluña. Porque cuando uno habla y usa en baile el nombre de Cataluña para hablar de una gente que tiene una serie de votos equis, en este caso ni mayoría ni leches equis, porque recordemos que a la mesa, por no ir, no van ni todos los independentistas, van una parte de ellos, con lo cual estamos hablando de que irían, como mucho, los que representan un 30% de los votos, ya veríamos si de ese 30%, cuántos estarían de acuerdo con el planteamiento de la propia mesa. Por tal, Bolaños, como decimos, vuelve a meter la pata, vuelve a abrir la boca donde no toca, vuelve a demostrar, simple y llanamente, que ser de cloacas, y no es un insulto, sino es su profesión habitual antes de ser ministro, no implica que seas bueno en comunicación, y no implica que seas bueno saltando al escenario. Muchas veces lo hemos dicho, la gran dificultad de saltar de las cloacas al escenario, es tener los pies en el suelo, porque cuando uno está en las cloacas, está muy acostumbrado a moverse con cierta altanería, con cierta chulería, porque es necesario para sobrevivir allí, pero cuando saltas al escenario de lo público, al escenario de la comunicación, has de cuidar mucho las formas, has de cuidar al milímetro las palabras, has de poner la coma exacta donde esté, porque si no, tienes opción de parecer un patán, como lo está haciendo ahora el ministro Bolaños. Y a todo esto parece que lo que preocupa ahora en el PP, que ya es para alucinar, por el concepto, verán, es eso que se denomina la operación pitufeo, que es algo así como un manejo de dinero extraño que hubo en Valencia, dineros en efectivos que está ahí siendo investigado, que se cerró la investigación en enero, y que parece que puede saltar en cualquier momento ya las acusaciones, y donde, y aquí viene la parte graciosa, ¿saben de cuánto dinero estamos hablando? De 50.000 euros. Y esto a veces nos choca, porque cuando hemos hablado de casos de miles de millones de euros, de cientos de millones de euros como corrupción política, nos sorprende que se vaya a poner ahora, por algunos medios prostituidos, en el top del escenario, ya lo están poniendo hoy, 50.000 miserables euros. No porque no sea importante, porque está claro que la corrupción de igual no entiende de cifras, y sea un euro, sean 100.000 euros, o 100 millones de euros, todo es delito, pero que el PP tenga que preocuparse en un momento como este, a punto de dar la campana por llegar al gobierno, aunque sea de la mano del incompetente de Casados, por 50.000 euros, quiere decir que cuidan muy poco su imagen, y cuidan peor su comunicación, y sus reflexiones sobre lo que han hecho en este periodo. Por 50.000 euros, uno no puede salir en portadas de diarios, recordemos que salió Cifuentes, y se tuvo que ir por robar unas cremas de 5 euros, o 10, no nos acordamos, o 15, o 20, o 100, nos da igual, y parece extraño, cuanto menos, que otros, hablamos incluso de Illa, por decir el tema de las mascarillas, que está siendo investigado, de cientos y de miles, de millones de euros, ya no hablamos de los eres de Andalucía, sigan en la calle. Y esa es la diferencia de la supremacía moral de unos y de otros. Algunos, ayudados por esa prensa prostituida, que no tiene otro nombre, la hemos visto hoy, por ejemplo, una de las representativas es la sexta, hablando de apagar un volcán, mañana dirán, que cómo se cose un terremoto, porque son así de incompetentes, llamarán a un grupo, o no sabemos de costureras, si hay un terremoto en España, recuerden a aquel de Murcia, y dirán, oigan ustedes, vengan con la aguja, y vayamos a unir, y luego tirar con fuerza, a ver si cerramos la tierra. De verdad, hay periodistas, de medios prostituidos, que demuestran, por qué ellos, están en los medios prostituidos, por qué el cuarto poder, es una auténtica basura, en este país, y por qué, engañan, y manipulan, con informaciones como esta, que a pesar, seguramente, ya veremos lo que instruye el juez, de ser ciertas o no, en conjunto con el resto, de problemas de este país, parecen miserables, e insuficientes. Recordemos, aquí por una crema, dimite un presidente, por 100.000, 120.000 muertos, no dimite ni Dios. Hombre, si eso no debe preocuparnos, si eso no es una sociedad infantil, adoctrinada, miserable, y acomplejada, oiga, ¿qué quieren que les diga? Pues a lo mejor, lo que hemos dicho, terremoto mañana en España, y nos dedicamos a llamar costureras, creo que hay un programa en televisión, que hay algo de costureras, que lo hagan en ese sitio, y les enseñen aquí, a hacer, punto de cruz, para cerrar los agujeros, porque esto acaba siendo, lamentable. Es la realidad, de lo que estamos viendo, aunque de realidad, realidad, y no lo tenemos, tampoco que olvidar, es el tema, que avanzamos, hace muchas semanas, que preocupaba, y mucho, en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el retroceso, del respeto a las fuerzas de seguridad, que se está produciendo, especialmente en Cataluña, y hemos tenido nuevas imágenes, son de ayer noche, o sea, del sábado a la noche, en Tiana, un ayuntamiento, al lado de, bueno, en la comarca del Maresma, donde se ve a los policías locales, y mosos de escuadra, correr despavoridos, delante, de unos, vamos a llamarles así, delincuentes, que estaban haciendo, se supone, algún tipo de botellón, y que, empezaron a hacerles piedras, y que en vez de enfrentarse, solamente, por una mala planificación, y no pedimos que los policías, que nadie nos entienda mal, se manifiesten, para que les partan la cara, solamente una mala planificación, tuvieron que huir, en unas imágenes, vergonzantes, de cualquier policía, en cualquier lugar, del mundo, es cierto, que en Cataluña, el descontrol, es el ejemplo, la cosa más clara, del desastre, a veces, de la falta de respeto, incluso, a todas las estructuras, de Estado, y en Cataluña, se plasma más, miren, yo os explico, una anécdota muy tonta, ayer me tocó, a la noche, casi entré a la madrugada, más o menos, antes del programa, tontería, me quedé sin agua, nos quedé sin agua, tenemos la suerte, en el centro de Barcelona, supongo, en otras ciudades, de tener, tres millones de tiendas, de estas, que abren 24 horas, y como era una noche calurosa, me decidí a bajar, por agua, pues, justo, al lado, no entremos en detalles, porque aquí, en este país, ya se sabe, que lo de los detalles, es a veces peligroso, pero bueno, en una zona cercana, en mi camino, digamos, a esa tienda, a una de las que hay, porque hay bastantes, a 100 metros, pues había, literalmente, un aparato de música, a toda hostia, en medio de la calle, con una veintena, treintena de jóvenes, todo de botellas, haciendo botellón, pasó una patrulla, de los Mossos de Escuadra, y se imaginan, que hizo, pues eso, siguió pasando, yo pensaba, que estaba prohibido, los botellones en la calle, y el ruido, algunos tenemos la suerte, de vivir, digamos, quienes conocen Barcelona, de cara hacia adentro, no hacia la calle, con lo cual hay tranquilidad, y no se escucha nada, pues realmente, te confirma, que ni los cuerpos, ni fuerzas sexuales, del Estado, tienen la capacidad actual, para solucionar este problema, pero claro, una cosa es, pasar de largo, y otra es, huir corriendo, creemos que es de una gravedad extrema, y que debe implicar, o debería implicar, que se tomaran medidas inmediatas, primero contra quien planifique esas acciones, tú no puedes enviar, a dos patrulleros, a un follón de mil personas, que encima, en principio han bebido, porque es fácil, que te tiren cuatro piedras, solo que haya tres desalmados, el resto se contagiará, de la turba, y obviamente, los policías, lo van a pasar mal, como creemos, lo pasaron ayer mal, y van a tener que correr, y correr mucho, y desconocemos, si alguno fue alcanzado, o no, y eso, no solo es triste, es humillante, para el cuerpo, y las fuerzas de seguridad del Estado, también había policía local, y eso implica, una mala planificación, de alguien, que o no valora, o no conoce, la realidad, de lo que pasa, en las calles, y eso es algo preocupante, que como hemos dicho, el síntoma fundamental, es en Cataluña, y habrá que ver, los próximos días, los próximos fines de semana, si es algo, que sigue incrementándose, sigue creciendo, y habrá que ver, qué soluciones aportar, lo que está claro, que el descrédito del Estado, el descrédito de las fuerzas, y cuerpos del Estado, es cada vez mayor, y eso, solo puede tener, conclusiones malas, como les hemos dicho, hoy va a ser un formato, tipo el segundo café, vamos a estar pendientes, del tema de Palma, vamos a estar pendientes, por dónde van los ríos, de la Bala, vamos a estar pendientes, del tema, judicial, con el Pollo, del tema de Bruselas, con los, reuniones de los jueces, con el comisario europeo, belga Reindes, y vamos a empezar, una semana, ya lo decimos, que creemos, va a ser más intensa, que la pasada, fíjense una cosa, un detalle, y vamos antes de acabar, la semana pasada, dijimos, que iban a pasar muchas cosas, pasaron muchas cosas, y cada día, prácticamente, pasaba algo, que no estaba previsto, obviamente, no tiene un carácter político, pero vaya usted a saber, dónde acaba, derivando el tema, del volcán, pero está claro, que empezamos la semana, ya con mucha más fuerza, y con temas, que no estaban previstos, en la agenda, con lo cual, todos aquellos previstos, como el Pollo, lo de los jueces, algún tema más judicial, que van a ver estos días, van a sobrepasar, las circunstancias, el presidente, en principio, mañana veremos, si es cierto, se va a Nueva York, desaparece unos días, no habrá nadie, dando la cara, en este país, y ya veremos, a dónde llega, la intensidad, esta semana, nosotros, como siempre, vamos a estar pendientes, nos vamos a emplazar, al segundo café, toda la semana, desde el martes, estaremos de movilidad, y seguramente, habrá algún pequeño, cambio de horario, pero vamos a intentar, ajustarlo, lo máximo posible, para intentar, que en esta semana intensa, sigamos, explicando y analizando, historias, en nuestro canal, en su canal, que como decíamos ayer, cumple un año, hoy, un año, y un día, como siempre, tener patro, la transferencia, el canal, todas esas cositas, que saben, nosotros, nosotros nos emplazamos, a mañana, observando todas las cosas, hay que decirlo, estando preocupados, por lo de Palma, y como siempre decimos, simplemente, seguimos. ching, horas, y,